aquí ay ya va a llover miren el cielo ya ya se nubló ya quiere llover escucharon los ruedas bueno ya están avisando los truenos pero dentro de poquito ya esto se va a venir muy fuerte está el cielo si lo alcanzan a ver está bueno ahí esa nube no crean que está azul eso ya está de gris ay se siente mucho frío mucho, 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 mucho aquí la gente echa cohetes cuando ve que ya empieza a llover pues porque dicen que los cohetes hacen como que se espante la lluvia y se vaya pero pues ya se vino la agüita ahora sí ya me regreso a la casa porque ya se vino el agua ya ahí los dejo